¿Qué gran victoria, profe, hoy ante Caguco? Un rival difícil, ¿eh? Sí, nosotros sabíamos que necesitábamos de la victoria. Los jugadores que tenemos, nosotros siempre confiamos. Por eso, trouxemos el grupo para acá, cerramos el grupo, trabajamos juntos. Hacemos un trabajo muy fuerte en la parte afuera también de la cancha, porque la cancha ya vinimos haciendo muy fuerte. Y ahora también tuvimos la participación de Anderson, que estaba de entrenador de la Sub-20, y hoy está haciendo un trabajo como director de fútbol acerca de nosotros, haciendo charlas motivacionales para los atletas. Y eso todo hay una suma de las cosas que hacemos bien, y por eso buscamos los resultados. Hoy vinimos, hoy miramos la equipo de tres como tiene que ser, jugando la intermedia como tiene que jugar. Cuando una equipa es grande y viene malo de un partido, lo otro tiene que recuperar sí o sí. Y hoy el tres mostró por qué es grande, recuperó. Pienso que el factor principal es que pasamos para los jugadores la confianza que tenemos en ellos. Y ellos también se sentirán confiantes y fuertes, tanto que pelearon hasta el último minuto y correron como verdaderos jugadores de una equipo grande como el tres. Hay momentos en partido que se ponen en una situación diversa de lo que esperamos. Como pasó con Paranaense, porque todos esperábamos Paranaense esperando nosotros la marca de ser defendiendo, y empezó el partido nos atacando y marcando en nuestro campo de defensa. Los jugadores no sentirán un poquito esto. Y eso cobré de ellos acá, trabajamos mucho, hacemos algunos cambios que pensamos que funcionaron bien también. No que los otros que salieron estivessem tan malos, pero cada rogo hay un momento, cada adversario hay una forma de se rogar y aquí adelante vamos trabajar siempre así. Es un triunfo bastante importante para nosotros porque necesitamos estos puntos para seguir ahí peleando por la punta, porque sabíamos que los que venían atrás de nosotros sumaron y por eso entramos y entramos con todo para sacar los tres puntos. ¿Dejaron todo en cancha para rescatar los puntos aquí de Cacupe? Sí, así mismo. No jugamos del todo para tratar de sacar estos tres puntos y se logró. Contento por eso, pero todavía no conseguimos el objetivo que es estar ahí en la punta. Jugamos en una cancha muy complicada, ya que llovió bastante, el terreno no estaba para jugar un lindo fútbol, ¿verdad? Pero nosotros estuvimos muy concentrados, estuvimos muy atentos porque sabíamos que ahí atrás ellos iban a cometer errores y teníamos que aprovechar, ¿verdad? Y gracias a Dios aprovechamos las ocasiones de gol que tuvimos y por suerte se nos dio este tres puntos que será muy importante para seguir soñando subir en la primera inicio. Gracias a Dios en lo personal, muy contento por meter los goles. Gracias a la ayuda de los compañeros, el grupo está bastante compacto, bastante unido. Ya estábamos concentrados desde esta semana acá por Tobantín y estamos trabajando bastante bien en el objetivo del sueño de todos que es mantenernos ahí cerca de la punta y como te dije tenemos dos partidos de local ahora y vamos a tratar de ganar todos los partidos para poder subir en la primera división que esa es la mentalidad de todos los cuerpos técnicos del grupo y los muchachos. Un triunfo muy importante para el equipo, un campo muy difícil, ¿verdad? Había mucha agua pero pudimos sobrellevar y gracias al esfuerzo de los compañeros, todo. Y así como decir, una derrota nos dejaba fuera de la pelea, ¿verdad? Y gracias a este triunfo creo que estamos metidos ahí y faltan siete finales y creo que con la forma que jugamos hoy podemos llegar. Tenemos siete finales así como te dije y tenemos que salir a ganar todos los partidos y yo creo que con las actitudes que mostramos esta tarde vamos a conseguir el efectivo que propusimos desde que empezó el campeonato.